Anjelo tu presencia en mi Llenar mi mente de tu existir Mi corazón palpita por tu vivir Es suficiente para mí Habitas en mi casa y en mi andar Todo se vuelve fácil si tú estás Renuevas con tu amor todo lo que soy Te has vuelto indispensable en mí Brilla, 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 brilla Oh Jesús, en mí Brilla, 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 brilla Con tu luz, Jesús Brilla, 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 brilla Oh Jesús, en mí Brilla, 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 brilla Con tu luz, Jesús Habitas en mi casa y en mi andar Todo se vuelve fácil si tú estás Renuevas con tu amor todo lo que soy Te has vuelto indispensable en mí Brilla, 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 brilla Brilla, brilla, brilla Oh Jesús, en mí Brilla, 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 brilla Con tu luz, Jesús Brilla, 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 brilla Oh Jesús, en mí Brilla, 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 brilla Con tu luz, Jesús Brilla, 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 brilla Oh Jesús, en mí Brilla, 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 brilla Brilla, 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 brilla Con tu luz, Jesús Brilla, brilla, brilla Gracias por ver el video.